al respecto. El tema, sin lugar a dudas, es esto, las elecciones en Francia y cómo se fueron desenvolviendo. En lo que hacemos los enlaces, si le parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. Detienen en la Ciudad de México a Antonio Enrique Tarín García, acusado de desviar 120 millones de pesos durante la administración del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, jueza de control dicta prisión preventiva por el delito de peculado agravado al diputado suplente, quien el pasado 28 de marzo se atrincheró por más de 15 horas en la Cámara de Diputados para evitar ser detenido. Detienen en la Ciudad de México a seis integrantes del cártel de Sinaloa, presuntos escoltas de Damaso López Serrano, alias el Minilig. PGR asegura que el hijo de Damaso López Núñez, el licenciado, ronda las delegaciones Tláhuac y Xochimilco. Senador Juan Carlos Romero Hicks anuncia su intención de contender por la candidatura presidencial del Partido Acción Nacional. Ex canciller mexicano Jorge Castañeda anuncia que no buscará la candidatura independiente a la presidencia de la República en 2018. Se sumará al proyecto del senador Armando Ríos Piter. Aumenta por tercer mes consecutivo el índice de confianza del consumidor presenta un crecimiento mensual de 3.8%, informó para El Punto Crítico Diego Rivero.